Realmente fue un día muy especial ayer porque cerrábamos con esa tormenta tan grande y ustedes bien saben que cuando llueve las personas ciegas o con baja visión sufren más las limitaciones, pero pudimos juntarnos en comunidad en el Centro del Ciego y cerrar y hacer la evaluación de lo que fue el ciclo 2014, que fue realmente un año muy espléndido, con muchas actividades y realmente esto de instalar la conciencia en la comunidad toda para que las personas que comparten con nosotros el microcentro o los distintos barrios de la ciudad de Posada cada vez sean más solidarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad nos deja muy tranquilos a nosotros porque estamos llegando, estamos dando respuesta y la gente está entendiendo que la problemática social es una cosa que tenemos que abordar todo y cuando se trata de la discapacidad y la inclusión también tenemos que estar muy atentos así que este año que pasó y que estamos cerrando ahora fue bárbaro con un trabajo muy intenso con las distintas instituciones educativas porque es ahí donde nosotros hacemos un anclaje muy fuerte porque estamos convencidos que los niños en la escuela primaria transmiten y muy bien y multiplican la información y tenemos que llegar a todos los sectores para que se sepa qué es lo que se hace acá en el Centro de Rehabilitación del Ciego a favor de la atención de las personas que tienen este tipo de discapacidad siempre nosotros seguimos invitando al respeto a todos por eso justamente como bien decís los comerciantes a veces por mostrar las ofertas ponen en la vía pública carteles, mesitas, percheros y eso entorpece mucho la circulación de toda la ciudadanía y mucho más de las personas con discapacidad yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo y ser respetuosos porque si nosotros transitamos el microcentro en los horarios pico y a eso le agregamos alguna dificultad más como las mesitas, las mantas o los carteles se nos complica mucho y estamos provocando muchas veces accidentes innecesarios que se pueden evitar si respetamos las normas de circulación y que las ordenanzas están establecidas, muchas veces se incumplen Gracias Gracias Gracias.